mensaje, da un mensaje a esta gente que iba en ese arca, entonces hermanos y hermanos ese es el significado verdad también de la paz, del mensaje que vamos a recibir esta tarde Dios nos bendiga hermanos en esta tarde, cuánto estamos contentos hermanos yo estoy súper contento de vernos de nuevo, amén aunque quiero confesar que no me quería venir así claramente quiero confesar esa realidad, es otro mundo hermanos realmente yo disfruté 10 días de bendición hermanos, de paz y amor así es que el hermano Eli Amaya y su esposa Carlita antes de despedirnos ya en el aeropuerto le dijo por favor llévenle saludos a los hermanos, así es que reciban saludos de hermano Eli Amaya es un hombre que estaba él ahí pendiente, me dijo un único y pidió permiso y es muy correcto y saludos a todos los hermanos me dice y hermanos reciban esos saludos de los hermanos allá en Panamá y gracias a Dios que me traje mi esposa hermanos así es que estamos felices hermanos, quiero decirles que estoy muy agradecido con Dios por esta bendición que el Señor nos dio con la familia Amaya allá en aquel lugar Carlita excelente, el hermano Eli lo mismo así es que hermanos yo vengo con bendición de parte de Dios y vengo a bendecirle hermano Amén hermano yo quiero en esta parte, no sé si querías decir algo, una palabrita, una palabra realmente no te vas a poner a predicar bien hermanos, según tengo entendido hoy hay sesión verdad o no hermano, garmencita hay sesión bien entonces hermanos vamos a el salmo 25 yo le pedí al Señor que hablara este día y el Señor me guiaba hermanos a este salmo que creo que ustedes lo leen en su Biblia que David implora o pide tres cosas tienen el salmo 25 hermanos que pide el salmista hermanos que pide hermano Panchito dirección perdón y protección tres cosas vamos a hablar y no me voy a extender mucho hermanos si traigo deseos de de hablar de la palabra pero nos vamos a sujetar al tiempo hermanos le voy a dar un tiempo para que tengamos los negocios de la obra hermanos David está en una situación que le está pidiendo al Señor que lo diga ¿cuántos le hemos pedido al Señor muchas veces que lo diga? a veces nos hemos encontrado en circunstancias difíciles amén hermanos yo lo he hecho muchas veces Señor no sé qué hacer David también hermanos se encontró en situaciones de pecado bien fuertes usted sabe hermanos que David fíjese que David a pesar de de ser tener el corazón de Dios hermano David también tuvo que ver ahí con una señora que se llamaba ¿sabes? y para más hermanos no solamente tuvo que ver sino que mandó a matar al esposo ¿verdad? para que supuestamente la cosa quedara cubierta pero David hermanos lo vemos también pidiéndole perdón al Señor amén hermanos y otra cuestión que también hermanos David pasó tremendamente que David le pidió al Señor protección que lo guardara había un enemigo de David hermanos ¿cómo usted se recuerda cómo se llamaba el enemigo de David hermanos? Saúl y Saúl lo andaba hermanos y entonces David pide protección yo creo hermanos que cada uno de nosotros también necesitamos al igual que David pedirle al Señor que camino escoger que decisiones tomar que rumbo vamos a tomar mire hermanos yo quiero decirles algo con honestidad les digo se lo digo con todo mi corazón yo muchas veces yo muchas veces he pedido al Señor que me dirija porque muchas veces le falla ¿amén hermanos? entonces David está en esa situación vamos a ver hermanos dice en el verso 1 David hermanos a pesar de ser un rey dice a ti oh Jehová levantaré mi alma lo pone a Dios como Dios de él en ti confío no sea yo avergonzado que no se alegren de mí mis enemigos y David dice una palabra tan certera ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos ¿amén hermanos? ¿cuantos esperamos en Dios hermanos? yo espero en Dios hermanos y hermanos dice serán avergonzados los que se rebelan sin caos entonces David pone hermanos a Dios y le pone hermanos que él no va a ser avergonzado usted y yo no vamos a ser avergonzados hermanos ¿amén? porque hay un Dios que está de nuestro lado nosotros no somos un pueblo derrotado no somos un pueblo fracasado somos los hijos de Dios hermanos y al igual que David podemos decir como número uno diríjense dice ahí en el verso 4 mire David hermanos el gran hombre de Dios le está pidiendo al Señor dirección muéstrame oh Jehová tus caminos David hermanos se encontraba en momentos tan difíciles que tuvo que pedirle al Señor sus caminos dice la palabra del Señor él mismo dice el Señor mis caminos no son nuestros caminos ni mis pensamientos nuestros pensamientos dice un canto escudriñemos nuestros caminos y volvamos y volvamos a Jehová hermanos entonces David le está pidiendo al Señor que le muestre los caminos los jóvenes necesitan pedirle al Señor dirección en su vida los mayores los ancianos necesitamos pedirle al Señor las señoritas los niños necesitamos pedirle al Señor que nos muestre sus caminos los caminos de él son mejores hermanos dice la palabra también enséñame o sea hermanos que aquí tenemos al mejor de los maestros el mejor de los maestros es Dios él puede enseñar él puede mostrarlo dice enséñame tus sendas mira hermanos las sendas de Dios son las mejores sendas que pueden haber para mis sendas jóvenes la senda de Dios aunque en este tiempo parece tan ridículo que un joven que una señorita esté en una iglesia pero quiero decirles que son benditos de parte de Dios estar en esta iglesia hemos visto hermanos y estamos viendo que Chalón está creciendo está caminando adelante la orden del Señor así es el punto hermanos y dice la palabra enséñame tus sendas cuántos de nosotros queremos conocer la senda de Dios hermanos mire hermanos los caminos de Dios son inesculpables esos caminos hermanos de Dios son inmensos y el salmista dice encamíname en tu verdad mire aunque seamos mayores los mayores necesitamos la guianza de Dios que decisión tomar que hacer ya estoy anciano ya estoy anciana mi vida que puedo hacer ya con esto rehúma ya con estos dolores ya con esta presión señor tengo que acudir a esto señor ayúdame señor auxílame el salmista le dice encamíname enséñame muéstrame tus caminos yo creo hermanos que el salmista nos da una gran lección pidiéndole al Señor dirección amén un escritor un pastor de los pastores de antes Luis Palau escribió un libro que se llama ¿con quién me casaré? y da consejos a los jóvenes pone las pautas y pone las reglas como un joven debe de tomar determinaciones también hermanos hay libros para gente adulta como mayores yo estaba viendo ahora un libro por cierto me llama mucho la atención del doctor Dawson que dice cuando lo que Dios hace no tiene sentido ¿cuántas cosas hay en la vida en nuestra vida hermanos que nosotros sentimos que no tienen sentido? amén que no le damos explicación hermanos estando allá hermanos Carnita nos decía sobre la muerte de Glicia y que no y que no había sido sanada pero hermanos Dios tiene sus caminos Dios tiene sus celdas amén entonces hermanos el Señor por eso nos llama a que nosotros podamos hermanos pedirle a Él la dirección y dice el salmista porque tú eres el Dios de mi salvación en ti he esperado todo el día sigamos hermanos con pidiendo al Señor dirección y en el verso 8 David lo encontramos y dice bueno y recto es Jehová y mire tan bueno que es hermanos que Él enseñará a los pecadores el camino mire yo quiero decirle que todos los que hemos llegado a Cristo no lo hicimos porque queríamos hermanos sino hermanos que Dios fue tan bueno dice la palabra del Señor que siendo aún pecadores Cristo hermanos murió por nosotros alguien nos presentó el Evangelio alguien nos dijo mire aquí está este tratado mire aquí está esta palabra mire vaya a la iglesia mire lo invitamos a un culto lo invitamos a una reunión alguien nos habló hermanos y eso hermanos Dios nos enseñó este camino por eso esa alabanza que cantábamos ahora ¿dónde estaríamos hoy hermanos? Dios sinceramente ya está aquí hermanos yo creo que muchos de los que están acá quizás ya no estaríamos hermanos entonces el salmista dice enseñará él enseñará a los pecadores el camino o sea que hermanos el proceso del evangelismo el llamado a las almas que la iglesia es comisionada a tener hermanos yo creo que no debemos de perderla ven hermanos que estas sillas se llenen hermanos para la gloria del Señor pero hermanos las sillas no se van a llenar así nomás nosotros tenemos que hacer el llamado a las personas y enseñarles la muerte el camino que es Jesucristo hermanos amén él hermanos nos ha dado palabra ¿cuántos de nosotros tenemos un testimonio que contar? ¿ustedes tienen el testimonio de contar? todos tenemos un testimonio que contar si aquí pasáramos a dar testimonio hermanos de cuántas cosas el Señor nos ha librado sanidades milagros que Dios ha hecho portentos en nuestra vida cosas que nosotros dijimos no se puede que en Cristo si se puede hermanos amén también si se puede que estamos fracasados estamos caídos perdidos pero ahí hermanos si encontramos la respuesta así es que miren hermanos dice también que encaminará a los humildes por el juicio pidiendo un saludo